Por segundo año consecutivo, el ballet folclórico de Angol hace un llamado a quienes quieran formar parte de este elenco municipal, el cual tiene como finalidad enseñar a jóvenes entre 14 y 22 años que estén interesados en el arte y a la vez inculcar la raíz folclórica. Jorge Hernández, director del BAFA, nos detalla en qué consiste este llamado. Bueno, este año, como todos los años, estamos haciendo audición. La idea es captar la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes que se interesen por la danza folclórica nacional e internacional y por eso el llamado masivo a formar parte de este elenco municipal que nace con la necesidad de inculcar la raíz folclórica no solamente en nuestro país. Y estas audiciones se van a realizar el día martes 2 de abril a contar de las 18 horas acá en el Centro Cultural. A continuación nos cuenta qué proyectos tiene para este 2019. BAFA tiene varios proyectos, primero que nada es poder realizar una gala durante el mes de septiembre y una gala a fin de año y tenemos varias invitaciones no solo a nivel local sino que también a nivel internacional y dentro de los proyectos que tenemos es viajar durante el mes de septiembre al país de Perú, a la ciudad de Jaén a representar a nuestro país, no solamente a nuestro país, sino a una gira internacional. Cabe recalcar que esta audición no excluye a personas que superen la edad solicitada pero se pide que tengan las ganas y la disponibilidad de participar en los eventos a realizarse.